Hola a todos chicos, aquí se veis, vamos a jugar un nuevo juego y quiero explicaros que un día de estos que pueda voy a hacer un directo en Show TV Avisaré por Instagram en cuanto estemos en directo, colgaré cualquier cosa en directo y estamos en directo, ok? Entonces pues vamos a jugar, D-Day se llama, Frontline Comando D-Day, tengo un Frontline Comando 2 y probé el Frontline Comando 1 que me encantaron Este estuve probando y es el mismo Frontline Comando pero de la segunda guerra mundial, o sea solo lo he probado, no he jugado muchas pantallas ni nada Lo he probado, nada, como mucho 5 niveles, ves, he jugado un día nada más, me he pasado 4 niveles El del tutorial y tal, nada más Vamos a jugar, solo tengo de armar lo que me han mandado aquí, su fusil M3 Y el rifle no he jugado nada más, o sea no, no he comprado nada más Así que vamos a jugar una, y vamos a continuar con el modo historia, digo yo que será esto El enemigo ha excavado las páginas sencillas, pues vale Este es el comandante, se supone Muérense, muérense, muérense Vale, vale, también nos podemos mover con el fronte de comando Este es súper guapo, eh Se supone que al final del juego tiene tanques, tiene pesca, tiradas tocas, hay ataques aéreos, hay un montón de cosas Y en pocos tiene una nada Bueno, coge esa Lo que más me ha gustado es esto Tienes que ir saltando a los muros, tal, puedes coger las emetralladoras que te vas encontrando Vale, vale Y tienes compañeros también, eh Es como un fronte de comando, solo que no los reclutas tú Simplemente se te viene contigo Porque sí Vale Muérete, muérete, señor ¿Por qué no te mueres, señor? Por favor, muérense Nada, solo le da una, de ocho Muérete Vale Va, 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 va Vamos, chavales Vamos, chavales La verdad es que está súper guapo el juego Os dejaré el link en la descripción si puedo Si me acuerdo, claro Y el directo supongo que será de varios juegos Y si no, pues A ver, lo primero que quiero grabar en el directo va a ser 3-4 Sí o sí Pues a lo mejor me paso a Gario o O continuamos con este juego Imagínense que con Vale, saltamos Pero la idea principal de esto sería 3-4 Que siempre me ha encantado ese juego Vale También subiré Finances Freggies Pero por de pronto tengo que bajármelo Tengo que comprarme, ¿no? Y entonces, pues El 4 no El 4 me pareció muy caro Cuesta más que el 1, el 2, el 3 Así que sube el 2, el 3 Lo que Lo que me diga la gente ¿No queda bien más? Vale ¡Ah, victoria ya! Vale Muy bien Una victoria Tenía que conseguir Bueno Esto tampoco pasa nada Tendrán puntos y experiencia Y que lo he dado por cada estrella Pero bueno Vamos avanzando en la campaña y tal Ah, que te dan una prueba De un arma Coño Un francoteador A ver Como mola Vale Vale Vamos Vale Un francoteador Coño Mete, mete Cógeme esa Señor Tengo cuidado Asoma la cabecilla El culo Que te dé el culo Que te dé el pecho Mira Vamos 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 La verdad es que los gráficos están súper guapos Esto de que Inteligente Artificial también ataque Está súper guapo Eso sí Los aliados Los aliados Como daría Que hubiese como O sea Los artilleros y tal Y que también Pudieses Como mejorarlos ¿No? Y cambiarlos de arma Y tal Coño También mueren También Eso Y no hay fuego Vale 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 A ti no te queda nada A ti no te queda nada Dejo que lo maten mis compañeros ¡No! Ha muerto uno Mierda Pero matenlo ya Por Dios Eso sí La hija de vida Queda muy poca vida ¡Mátalo! Tengo que matarlo ya Dios mío Y si no tardamos dos años ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Me ha cubierto! ¡La nada! ¡Ha cubierto! ¡Oh, mierda! ¡Ha cubierto, coño! ¡Ay, no! No sé qué se me gusta también Vale Y los enemigos de mí Se pueden rendir ¿Vale? Se levantan y Yo lo he visto una vez Y tendrá un cartel Los enemigos de mi Eso sí puede ser En mis bandas En plan No tengo piedad Yo, yo, yo Tengo que prender Sí Tú Tú Vale Señor Que se te ve Vale Aquí hay otro ¡Ah, Victoria! ¡Ah! ¡Bien! Bien, bien Otro Lo son rebaja Pero claro No tengo 200 de oro Entiéndeme Vale Venga Vamos a ello Tengo 11 Además, o sea El oro se consigue Que siguen tantas estrellas ¡Oh! De aviones A ver A ver Eso es llenado A ver Es un buque de hierba Es un buque Esto no Esto no A ver A ver ¡Oh! ¡Qué mejor! Vale, que viene más Que viene más Venga Venga Vale Vale ¿Eso son casas? Casas Casas ¿Por qué no Dolce Una puñetera Vale Muérete, ¿no? O sea Vale Otro caso Le hago un toro No, que me quedé sin municiones ¿Eh? Tengo que estudiarse Tengo que estudiarse Vale ¡Vitoria! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien Venga, va Echa la última Venga Este juego También ¡Oh! No Ah Y también los chivos de nivel Y de rank Quiero comprarme la carabina ¿Eh? A ver O es mucho mejor Mejor dispara más rápido ¿Eh? Supone que puedes conseguir Muchas armas A ver si hay que guardar varias armas No solo principal y secundaria ¿Eh? Mira, ¿veis? Hay tanques Y demás Y entonces, pues ¡Ah! También hay bazookas No sabía Ah, es verdad Que en el tutorial Vale Creo que los tanques Hoy por ahí Por ahí se pueden recibir Con granas O sea, que no pasa nada Pero hay tanques Muy duros Al final Córmese ¿Veis? Los enemigos rinden Y ahí levantan las manos Y se tiran un solo Eso O sea, eso Me ha gustado mucho Vale, cuidado Toma Córmese Vale, ahora ¿Ves? Tante Abre su mano Vale Y me dice Use your name Or your bazooka Vale Cuidado con el tanque Utiliza el bazooka Coño 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 Mora un huevo Eso vale Es que los graficatos Son graficatos ¿Eh? Moreten Moreten Vale Y hay otro hombre ahí Y toma Vale Va 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 Cargada No Tú 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 Que me quedan Un poco ¿Sabes? Ah, no Pues Acosto que Eso Esto es el ataque A ello Coño Como mola Se ha quedado Se ha quedado Como me he bukeado ¿Sabes? Nada Dios mío Se me atran La tontería Bueno, a ver Hay gente Tú Coge mesa Ah, cuidado Señor Otra Venga Pero bueno Yo creo que Oh ¿Cómo mola? Coño 600 de euro Como que no Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Creo A ver Supongo No sé si ya Vamos a hacer unas cuantas A ver si me puedo Sí, puedo comprarme ya El este Creo Sí Ay, como mola Ah, guay Guay, guay, guay Vale, vale Entonces vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Sed like Comitéis Cristo Se agradece Y bueno Un comito Y hasta luego Adiós